Empezó a ser muy demandante. Quería hacerlo todo el tiempo. Fue otro aspecto que se descontroló. Todas las noches quería tener relaciones y la verdad, uno no quiere tener relaciones con alguien que lo hace sentir una basura o que le hace daño. ¿Qué haces? ¿Qué crees que hago? No, Darren. Están invadiendo tu cuerpo y tienes que poder decir no. Pero él no entendía la palabra no. Dije no. Yo decía que no y él igual seguía. Y hubo muchas veces que me obligaba. Me sentía usada y sucia y no hay nada peor ni soledad mayor. Me quedaba acostada y luego iba a la ducha. Me refregaba todo el cuerpo porque no me sentía limpia. Esa sensación nunca se va. Empecé a sentirme como un objeto. Pensándolo ahora era otra señal de que algo andaba mal. Pese a todo lo que andaba mal en la pareja, no me fui porque el año en que seguro me hubiera ido sin querer quede embarazada de Jack. Tal vez el hecho de tener a Jack lo cambiaría como persona porque la gente cambia cuando tiene hijos. Pero solo hizo que su conducta fuera cada vez peor. Él fue a un curso para controlar la ira. Funcionó un tiempo y luego volvió a ser el de siempre. Uno nunca cambia su esencia. En marzo de 2002 nació Jack y tres años después nació Paul. Eran dos niños muy hermosos. Eran lo que más querían el mundo. Pero cuando los niños eran pequeños, él no era un padre muy presente. Como familia no teníamos momentos lindos juntos. Cuando miras esa fotografía, lo ves sonriendo como si fuera el padre más orgulloso de todos. Pero esa mirada de felicidad no duró. El demonio que tenía adentro empezó a salir cada vez más. En su interior había un monstruo irrefrenable. Nunca iba a cambiar. Creo que como hombre y como padre, él envidiaba su talento y empezó a descargar su rencor y su ira con ellos. Este es mi cumpleaños 40. Y ahí está Jack con su trompeta, tocando el feliz cumpleaños para mí. Se nota en sus ojos que está mirando a su papá. Se nota el recelo que él tiene. Y hay temor en sus ojos. Eso es porque un día él quería practicar un rato, pero su papá no quería oírlo tocar su hermosa música. Quería ver un programa de televisión, así que se desquitó con Jack. Su papá, del enojo, le golpeó la trompeta y le cortó el labio. Y terminó con la barbilla toda cubierta de sangre. Este es Paul. Mi otro hijo. Se nota que desbordaba de alegría. Ahí era donde cobraba vida. Le encantaba correr. Corriendo era libre. Correr era su forma de expresarse. Pero un día, yo estaba preparando té. Y de repente se oyó un alboroto. Y Paul vino a buscarme llorando y tenía marcas rojas en las piernas y me dijo, papá me lastimó. Darren le había torcido las piernas. Según él, estaban jugando. Estábamos luchando, divirtiéndonos. Y como él corría, su papá se enfocó en sus piernas. Porque si le torcía las piernas y lo lastimaba, él no podía correr. Podrías haberlo lastimado. Esa era su manera de privar a Paul de su pasión. Le tenía celos a su propio hijo. Al final le dije que dejara en paz a Paul y que debía alejarse de él y dejar de hostigarlo. Debe hacerse hombre. Sentía que ni siquiera podía dejarlo con él en mis días libres porque no confiaba en él. ¿Y qué decía eso de él como padre? Que yo sintiera que no podía dejarlo al cuidado de los niños.